Allá, allá, allá viene la monajuana, allá viene la monajuana, viene vendiendo guaranjo y piña y se va pa' la campiña, me melo, y se va pa' la campiña, a Macartaba con ramos. Allá viene el amo a la Juana, allá viene el amo a la Juana, viene vendiendo guaranjo y piña, y se va pa' la candiña, y se va pa' la candiña, a mezclar tabaco en rama. Sabrosa, que está la negrita loca, bailando, la randa, la gaitita de banda, en la temporada. Dejala que goce, dejala que diga que se quiere emborrachar, porque el otro día con cara risueña, amanece ratona, sabrosa. Dejala que goce, dejala que diga que se quiere emborrachar, porque el otro día la mucha invergüenza, amanece ratona. Y me dice la negrita, y me dice la negrita, que tiene un negro que la venera, y eso es pura cantadera, y eso es pura cantadera. De noche y de mañanita, y me dice la negrita, y uno dice la negrita, que tiene un negro que la venera, y eso es pura cantadera, que te digo, eso es pura cantadera. De noche y de mañanita, sabrosa, que está la negrita loca, tan alborota bailando, la randa, la gaitita de banda, en la temporada. Dejala que goce, dejala que diga que se quiere emborrachar, porque el otro día con cara risueña, amanece ratona, sabrosa. Y la negra, bueno, está celosa con Renato, porque está saliendo con la negra pancha, ¿qué pasó? Dejala que goce, dejala que diga que se quiere emborrachar, porque el otro día con cara risueña, amanece ratona. Hoy la, hoy la negra está bailando, hoy la negra está bailando, un alzón y ritmo de cardenales, porque a Juanita le sale, porque a Juanita le sale, gozará aunque sea que echando. Hoy la negra está bailando, hoy la negra está bailando, un alzón y ritmo de cardenales, porque a Juanita le sale, porque a Juanita le sale. Gozará aunque sea que echando, sabrosa, tan alborota, y esa negra sí que mueve la mierda, sí, que manda. Dejala que goce, dejala que diga que se quiere emborrachar, porque el otro día la muy, la muy, la muy, sabrosa, ay mío, qué bien. Dejala que goce, dejala que diga que se quiere emborrachar, porque el otro día con cara risueña, amanece ratona. Se acabó.